Hace años, los ciudadanos de Guinea Ecuatorial no tenían acceso a internet de alta velocidad. Ahora, gracias al trabajo del gobierno a través de JITGE, ha construido grandes infraestructuras a disposición de las empresas de telecomunicaciones, Gtesa, Gcomsa, Muni, para servir al pueblo, para que el ciudadano pueda disfrutar de estas tecnologías de manera más provechosa y responsable. Nunca el mundo del conocimiento ha sido tan accesible como lo es hoy. Internet ha abierto un mundo de posibilidades para cada hombre, mujer y niño. Lee los últimos titulares de todo el mundo. Aprovecha las oportunidades educativas. Aprende a través de cursos online. Obtén certificaciones en tu campo y construye tu experiencia educativa. Ve más allá de compartir selfies. Explora las posibilidades que conlleva esta conectividad. Y no olvides disfrutar, ser tú mismo. Internet es un mundo virtual. Gente de todo el mundo está ansioso por participar y compartir ideas. Cualquier persona puede publicar vídeos, imágenes y texto en internet. Como también cualquier persona puede verlas. Por lo tanto, es muy importante ser consciente de lo que se dice y se hace cuando se está conectado. Internet se rige por normas y leyes. Cuidado con la información falsa. Cualquier persona puede publicar contenido en internet. No compartas contenido violento. No distribuyas imágenes o vídeos inapropiados. Internet ofrece mucha libertad, pero siempre debemos actuar con responsabilidad. Internet ofrece nuevas oportunidades. Así que aprovecha al máximo la accesibilidad que te ofrece. La banca móvil te ahorra viajes al banco y está cambiando el mundo financiero. Busca puestos de trabajo. Gestiona tus vuelos y viajes. Explora oportunidades a través de la descarga de aplicaciones. Mantente en contacto con tus amigos, compañeros de trabajo y clientes potenciales. Tu generación es la primera conectada al mundo. Lo que os convierte en embajadores virtuales de Guinea Ecuatorial. Comparte los éxitos de nuestra nación y difunde noticias positivas. Internet es la clave para una mejor vida de innovación, impacto y desarrollo. Expande tu mundo. HITGE. Conectando Guinea Ecuatorial con el mundo.